Amén. La iglesia espera tu venida, ven, Señor, y llena de alegría canta, ven, Señor. Despertemos, llega Cristo, ven, Señor, acudamos a su encuentro, ven, Señor. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta celebración. Bien, nos acompaña y preside esta celebración el Padre Gustavo Gaspós. El sábado a la mañana en la Catedral de Mercedes, en nuestra catedral, junto al Padre Oscar Vila de Sau, fueron ordenados sacerdotes. Así que está celebrando su segunda misa, la primera aquí en el Santuario de Luján. Bueno, nos comprometemos a rezar por él, por su ministerio. Así que, bueno, le damos las gracias por acompañarnos, amigo y hermano de formación. Rezaremos además de por él, por su familia, Cristina y Carlos, que los acompañan, por su comunidad que le toca acompañar, de General Rodríguez. Viene Teresita también con ellos. Y rezamos también por las intenciones de ustedes. Por las intenciones de María, Pedro, Alejandro, Martín, Tomás, María Fernanda, por una intención al Cardenal Pironio. Por la salud de Javier Dabove, Irma, Rubén Belichi, Valentín Fernández, Mónica Malvaso, Angélica, Emilce Fernández, Carlos Raúl y José Luis Gómez, Graciela, Daniel, Gustavo, Viviana, Irma, Luis Peteca, Fernando Coliqueo, Rosario Funes, la salud de la familia, Siome y Bustos. Por los difuntos, Raúl Testa, Lidia de Ciata, Angélica, Aldo, Marta, Antonio, Yolanda, Gustavo, Antonio, Cacciaguerra, María de los Ángeles, Cardoso, Nélida, Ramona Gómez, Claudio, Sequiel Cisneros, Carlos Alberto Rodríguez, Enrique, Sara, difuntos de las familias Morales, Juárez, Peirut, García, Adorno, Gómez, Cacciaguerra, Fernández, Velardo, Berto y Aimé. Y por todas las intenciones de aquellos que nos acompañan en esta celebración a través del YouTube del Santuario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Antes de celebrar los Sagrados Misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que le hemos fallado. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, que nuestra oración suba a tu presencia para que podamos celebrar con un corazón puro el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Regocíjense, el desierto y la tierra reseca. Alégrense, florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso que se alegra y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sion. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de cañas y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No lo recorrerá ningún impuro ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león ni penetrarán en él las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. En el Salmo vamos a repetir Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio de Jesús. Cantamos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo, a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando este tiempo de Adviento y si hay algo que define este tiempo es la esperanza, porque estamos esperando a un niño que viene a salvarnos. Y hoy en La Palabra vemos esta escena tan maravillosa de este hombre paralítico que es llevado por sus amigos para ser sanado. Pero hay otros personajes en este Evangelio que son los fariseos y los doctores de la ley. Y fíjense la diferencia de actitud. Porque los fariseos y los doctores de la ley estaban fijándose en lo que hacía Jesús pero para condenar su acción. en cambio los otros estaban llevando a un amigo enfermo ante la presencia de Jesús. Pero había mucha gente mucha gente que rodeaba a Jesús que seguro algunos estaban más del lado de los doctores de la ley y de los fariseos porque estaban para ver qué pasaba para juzgar pero había muchos otros y seguro que eran la gran mayoría que estaba buscando una palabra de aliento que estaba buscando sanación física y espiritual porque veían que Jesús hablaba de una manera diferente. Y estos amigos fíjense lo que hacen suben al techo abren para poder descender a su amigo frente a Jesús. ¡Cuánta fe! Entonces hoy la palabra ¿qué nos dice? Que nosotros ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado del que está mirando y juzgando siempre? ¿O estamos del lado de los que quieren ser sanados? de los que quieren amar y este tiempo es un tiempo de mucho privilegio son días maravillosos porque el niño viene a darnos su gracia el niño viene a sanar nuestros corazones el niño viene a sanar nuestra vida a sanar nuestra familia vamos a pedir hoy esa gracia que podamos estar del lado de los que buscamos a Jesús porque sabemos que Él puede sanarnos porque sabemos que Él nos da palabras de vida no de muerte palabras de vida vamos a pedir esa gracia para que Él el 25 cuando contemplemos ese pesebre ese lugar humilde que también nos dice muchas cosas porque nació en un pesebre en un lugar de animales con una muchacha humilde eso también nos habla y nos tiene que llamar y guiar a tener un cambio de vida que nos identifique más con ese niño que nos identifique más con ese Jesús que viene a perdonar porque Jesús viene a perdonar y a sanar si nosotros recurrimos a Él no vamos a quedar defraudados que así sea que así sea presentamos el pan y el vino también hacemos la colecta material aquí en el santuario participamos con generosidad mira nuestra ofrenda mira la Señor todo te ofrecemos para unirnos más porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa vida tu vida es nuestra vida que podemos darte nuestro creador solo nuestra nada toma la Señor porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida podemos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a celebrar nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a Él que había sido anunciado por los profetas la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres el mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo 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 en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con con el papa francisco con nuestro obispo jorge eduardo su obispo auxiliar mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevala a su perfección por la caridad acórdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia presentamos a dios en este momento a nuestros familiares amigos fallecidos aquellos por los que rezamos al comienzo de esta misa y aquellos que quedan en nuestro corazón admitilos a contemplar la luz de tu rostro tené misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios nuestra señora de luján con su esposo san jose los apóstoles los mártires el santo cura brochero la beata mamantula los beatos mártires riojanos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos hacemos la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme vamos a acercarnos a recibir la comunión lo vamos a hacer haciendo dos filas podemos comunicar como estemos acostumbrados recibiendo la comunión directamente en la boca o en la mano quienes reciban la comunión en la mano nos acercamos poniendo una mano encima de la otra en la mano de arriba recibimos el cuerpo de Cristo y con la de abajo lo llevamos a la boca si hay algún celíaco se puede acercar por este costado Señor a ti clamamos envíanos tu salvador confiados esperamos tu luz tu vida y tu amor venos Señor danos tu paz tu pueblo ansioso clama a ti socorrenos no tardes más anhelos del Mesías tu pueblo eleva en su cantar tristeza tristeza es nuestra vida vivida sin tu paz venos Señor danos tu paz tu pueblo ansioso clama a ti socorrenos no tardes más recuerda recuerda tu promesa y tu deseo de salvar inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar ven Señor danos que ven de nuestro soñar a ti socorrenos no tardes más si 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 Gracias. Creo que también hay el micrófono. Bien. Oremos. Estamos saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un par de avisos del santuario. Gustavo recién nos hablaba que estamos viviendo un tiempo muy especial, tiempo preparando el corazón para el encuentro con este Dios que viene a salvarnos. Y además también aquí en el santuario y como iglesia toda estamos viviendo y preparando el corazón para la beatificación del Cardenal Pironio, que será el próximo sábado, 16 de diciembre, aquí en el santuario, aquí en Luján. Estamos todos invitados y entonces queremos participarlos de las actividades que se van a hacer. El viernes 15 a las 20 horas será el rezo de las vísperas, las primeras vísperas para la beatificación, aquí en el templo. Y a partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana habrá una vigilia de oración propuesta por la Pastoral de Juventud de la Argentina, de las regiones Platense y Buenos Aires, del Arquidiócesis de Mercedes Luján y otros invitados. A partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana del viernes al sábado. El sábado 16 a las 11 de la mañana será la beatificación del Cardenal aquí en la plaza. Están todos invitados. Los que quieran venir les sugerimos se traigan algún sombrero, alguna sombrilla, en el caso de que haya mucho sol. Presidirá esa celebración enviado por el Papa Francisco, el Cardenal Vergés, quien fuera secretario del Cardenal Pironio. Y el domingo 17 a las 11 de la mañana tendremos la misa de acción de gracias aquí en el santuario, también presidida por el Cardenal Vergés. Todos invitados a la beatificación del Cardenal Pironio el fin de semana que viene aquí en Luján. Antes de la bendición final vamos a regalarle a nuestra Madre, un Ave María. Vamos a entregarle toda nuestra vida. Todo lo que traemos en el corazón se lo damos a ella y le vamos a decir todos juntos, Dios te salve María. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasaremos ahora bendiciéndolos con el agua bendita. Les pedimos que permanezcan en sus asientos. Le damos un aplauso al Padre Gustavo. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda. Por ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la buena nueva. Abre las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está. Él viene con la paz. La Virgen sueña caminos, está a la espera.